Están escuchando la música, veo que sí, eso es, eso, eso es para que se vayan preparando, vamos Mónica, arriba, estamos recibiendo entonces, la voz, tranquilo, para empezar la mañana de sábado, estamos recibiendo a mi querido Daniel Ochoa, vamos Federico, Higiena, muévese un poquito en esta mañana, eso, muy bien, muy bien Lucu, perdimos a Nina, ahí va a aparecer, Pate Cortés, ahí en Pamela, senta por la música, vamos ahí, 4, 2, 2, 6, 5, 3, 4, 7, 9, que está ahí con nosotros con su hija, vamos eso, quita su cuerpo, quita sus brazos, quita su cabeza, quita ahí, la cadera, la espalda, vamos a ver cómo está esa espalda, después de una semana de trabajo, ¿ah? ¿cómo está esa palcita? la espalda en los hombros, eso, muy bien Laura Molina, muy bien, vayan tomando asiento, tomen asiento, eso es... Y aquí estamos, ¿cómo estás mi querido Daniel Ochoa? Tengo que contarles que Dani es, además de ser un tremendo profesional, es un gran amigo de mi esposa y también mío. Daniel trabaja principalmente desarrollando contenidos para profesionales, para las empresas y además les fascina, yo sé que les fascina la filosofía, el pensar desde perspectivas y dimensiones distintas y diferentes. Así que te doy la bienvenida, Dani, qué gusto tenerte, un honor para nosotros que puedas compartir este espacio de conversación y que hablemos de esto que empieza a ser realmente fascinante en relación con el storytelling y las historias. Excelente, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y me siento muy honrado de estar con ustedes. Vamos a empezar, si quieres, esta conversación, Andrés, muy rápido, viendo... Déjame hacerle una pregunta a todo el mundo. ¿Qué escribieron sus historias? ¿No las han escrito? Todos tenemos una gran historia que escribir, todos. Estamos pasando un momento único en la historia. No podemos desaprovechar esta oportunidad para escribir nuestra historia. Si te parece, voy a compartir la presentación para ir intercambiando algunos puntos de vista. Y... Déjame abrir... Rápidamente, aquí abro. Y... Bien. Mira, ahorita les voy a explicar por qué le llamamos a esto a storytelling calidoscópico. Lo más importante es esto. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Ya escribieron sus historias? ¿No? ¿Qué necesitamos? Fíjate, Andrés, que me gustó muchísimo lo que dijiste, que hoy es el día de las relaciones. Porque sabes que hay gente que describe y así define qué es la calidad de vida. ¿Sabes qué es lo que dicen? Que la calidad de vida es la calidad que tenemos en nuestras relaciones, en nuestros vínculos. ¿Cómo es nuestra calidad de vida con nuestra gente, con nuestra familia? Pero también con nuestro entorno, con nuestros recursos, con el dinero, con los bienes materiales, con los activos. La calidad que tengamos con nuestros activos, con nuestros seres queridos, con todo lo que nos rodea. Eso es lo que llamamos calidad de vida. Entonces, puedes tener muchos recursos económicos, puedes tener muchos activos en tu vida, puedes tener muchísimas cosas. Pero si uno lleva mal la relación con todas esas cosas, tenemos y padecemos una mala calidad de vida. Y a veces una forma de darte cuenta cómo es esa relación, precisamente es escribiendo y describiéndola. Mira, las historias son sanadoras. Esto es algo muy importante. Siempre han sido sanadoras. Acordándonos que las historias son terapéuticas, no necesariamente terapias, ¿vale? Echarte un café con un amigo es terapéutico, o una cerveza, o dos, o más, si quieres, no sé. ¿Por qué es terapéutico? Porque son sanadoras. Hay actividades humanas que son sanadoras. Y las historias son sanadoras. Entonces, fíjate cómo, Andrés, todo lo que hacemos, cuando hemos acudido con algún especialista de las emociones, con un psicólogo, psiquiatra, psicoanalista, con un coach, con un mentor, con alguien, fíjate qué es lo que hacemos. Hablamos, contamos historias. Porque las personas que mantienen una sana relación con sus propias historias, con lo que le llaman su intrabiografía, que no es lo mismo que la biografía. Es como te cuentas tu biografía. Bueno, esa relación marca cómo lleva la relación con los demás. Por eso, los especialistas, la gente que nos gusta ayudar a otros y que nos hemos dejado nosotros ayudar por otros, siempre hemos revisado nuestras historias, nos reconciliamos con nuestras historias. Porque una persona reconciliada con su propia historia puede reconciliarse con todo lo demás. Estarás de acuerdo con eso, Andrés, ¿verdad? Cuando uno no está reconciliado consigo mismo, cuando uno no mantiene bien esas relaciones internas, las que ocurren aquí adentro, en el gran escenario de conciencia, nada puede ir bien. Pero, ¿cómo se hacen las historias? Mira, toda historia es una línea. No son más que líneas. Yo les pido a las personas que tienen estos cuadernos que han ido enriqueciendo con todos los comentarios de ustedes, que si saben dibujar líneas, van a poder hacer su historia. Y es muy sencillo. Mira, la primera línea es tan sencilla como una línea vertical. Y es que nos tienen acostumbrados, Andrés, a historias muy aburridas, en donde al parecer todo se define por un grado, una magnitud de alegría, felicidad, bienestar o, en el lado opuesto, inferior, tristeza, infortunio, como quieras llamarle. Y entonces, así empezamos contando nuestras historias, solamente exponiendo esta dualidad. Pero también hay una línea horizontal, que es a la que más estamos acostumbrados. Y decimos, claro, esa línea va de una P, ¿qué significa qué? Principio, ¿verdad? Claro. Oye, ¿por qué no la pongo exactamente donde empieza la felicidad? Porque las historias siempre tienen precuelas. Ya nos los enseñó y nos los ha recordado el cine. ¿Dónde empieza una historia? Uf, no lo sé. ¿Dónde empieza la historia de la historia? Uf, no lo sé. Pero, ¿qué significa la E? Porque del otro lado yo no puse una F de fin. Es una E. Y aquí es donde viene la riqueza de las historias. La E es de entropía. Las historias no acaban en un final, acaban en una entropía. Nada más que se nos ha olvidado qué es esto. La entropía es la tendencia natural de las cosas por perder el orden. Bueno, también déjame les digo, en el transcurso entre el principio y la entropía, hay acciones, reflexiones, hay divergencia, hay convergencia. Sí, claro, vemos así, se abren los caminos. Pero las historias terminan en una entropía, en un caos, en una crisis. Pero vamos a llamarla de otra forma. Las historias terminan en una transformación. Las historias son transformación. Mira, yo los he visto trabajar a ustedes, Andrés y Pati. Y cuando ustedes trabajan con equipos, ustedes entienden muy bien que las historias no terminan. Cuando se acaba el team building, cuando se acaba la actividad, la gente regresamos y tenemos vida. Tenemos vida familiar, tenemos vida social, tenemos vida comunitaria. La transformación que ocurre en una actividad, en una sesión de trabajo o en una jornada laboral, nos transforma. Salimos de esa zona de confort que tanto nos has hecho el favor de mencionarnos, Andrés. Y tenemos que perder ese orden, aparentemente. Esa es la entropía. Pero, insisto en lo que les decía hace ratito, nos tienen acostumbrados historias muy aburridas. Miren, vamos a contar un poco más de la entropía. Esto es entropía. Entropía es un volcán en erupción. Está estable hasta que un día decide, sin pedir permiso, ¡pum!, explotar. Eso es entropía. También se le define cuando tienes energía que ya no puede ser usada para el mismo trabajo. Esta energía que libera, que tanto has hablado también de la energía, Andrés. Esta energía liberada hace que entre en una pérdida de orden aparente el volcán. Eso es entropía. Un tornado es entropía. ¿Saben qué más es entropía? Esto. Esto es entropía. Esto, lo que estamos viviendo. Se perdió el orden. ¿Sabes que a mayor vinculación con la naturaleza hay más posibilidades que ocurre la entropía? Porque el ser humano tiende a tener todo bajo control. Pero cuando le prestas tantito el balón, le prestas tantito la pluma, le haces juego a la naturaleza. La naturaleza es entrópica. Naturalmente. Entra en caos. Rompe el orden. Naturalmente. Eso es lo que nos está recordando este evento. Estamos pasando por un momento entrópico. Eso es todo. Claro, tiene muchas implicaciones. Lo sabemos. Pero, ¿qué es esto? Estamos atravesando una nueva historia. Esto es una historia. Por eso les pregunto. ¿Ya estás escribiendo tu historia? ¿Cómo le vas a contar a tus nietos, a tus nietas, a tus sobrinos, nietos, a los que quieras? ¿Cómo les vas a contar dentro de 60, 70, 30, 20 años qué fue esto? Este momento que pasamos. Este momento único que estamos atravesando. ¿Cómo lo vas a contar? ¿Cómo es tu vínculo con esto? Porque al final de cuentas que es una buena historia. Porque a todos nos gusta tener, escribir, contar, transmitir buenas historias. ¿Qué es una buena historia? Mira, una buena historia. Nos tienen acostumbrados, como decía, a cosas tan aburridas como esta. A ver si les suena esta historia. Mira, esta historia empieza con alguien que está más o menos triste. Es una joven de aproximadamente unos 17 años que perdió a su madre. Y su padre la llevó a vivir con una pariente. Una mujer que tenía dos hijas. ¿Sí? Y ¿sabes qué? La puso a hacer el aseo de la casa. A planchar, a limpiar. ¿Le suena la historia? Vaya, no es nada afortunada. Después de perder a su madre, es huérfana. Y luego la ponen a hacer el quehacer en una casa donde no estaba acostumbrada porque su padre la dejó. Pero se encuentra con un personaje mágico, una hada madrina, que le da ropa nueva, la sube a un carruaje. ¿Les cuenta? Aquí va la escalerita. Y entonces eventualmente va a un baile y sube esta curva de la felicidad porque, ¿qué crees? Enamora al príncipe. Pero a las 12, como bien le habían dicho, se acaba. Y ¡fum! Cae. ¿Cuánto se tardan 12 campanadas? Bueno, en eso fue la caída. Caída libre de nuestra protagonista. Pero no cayó tan bajo como estaba porque, vaya, le quedó el recuerdo de que, oye, había sido la mera mera del príncipe. Oye, no es poca cosa, ¿no? Y además, oye, yo no sé cómo habrá estado el maquillaje, pero no la reconocía ni sus hermanas. O sea, a ver, no sé, que estaba deslumbrante la chica, ¿no? Y entonces la pasó más o menos hasta que le quedó el zapato y vivió muy feliz. Tan, tan. ¿Esa es una historia feliz? ¡Claro que no! Ahí hay entropía. Ahí hubo transformación. No sé, ¿habrá tenido un matrimonio funcional con el príncipe? Digo, ella venía de no sé dónde y luego el príncipe. ¿Habrá sido buenos padres de familia? ¿Habrá sido buena nuera? No lo sé. Esa es la vida, ¿no? No, ustedes nos preparan con sus team building para eso, para lo que sigue después del evento, ¿no? Y vivieron muy felices. Déjenme les cuento otras historias. Esta es la historia de alguien que vivía muy feliz, ¿sí? Era un hombre viudo que tenía un solo hijo. Perdió a su esposa en un trágico accidente, ¿sí? Pero un día su hijo es secuestrado, ¿sí? Y ¡fum! Cae la felicidad. Y entonces él se junta con una dama o con una mujer o con una hembra, ¿sí? Que padece de un trastorno en la memoria. ¿Sí? Y se van los dos a buscar al hijo. Y lo encuentran y vivieron muy felices, el papá con el hijo. ¿Cómo se llama esta historia? Nemo. ¿Sí? Oye, pero habrá, o sea, ¿qué pasó después? Estas no son historias reales. Nos tienen acostumbrados a historias muy aburridas. Que además ni siquiera se parecen a la vida real. Pero a ver, hay otras historias, ¿sí? Les cuento otra historia. Esta historia empieza mal. Es un tipo que aborrece su trabajo, ¿sí? Aborrece a sus padres y vive con ellos y con su hermana. Y además, así como está de aburrida su vida, un día amanece siendo cucaracha. Tan, tan. Se acabó la historia. ¿Cómo se llama la historia? ¿Quién le escribió? Pues un tipo que se llamaba Franz Kafka. Franz Kafka. Y se llama la historia metamorfosis. Y es una de las grandes obras de la literatura universal. Eso es entropía. Ahí se halla. Hay una transformación. ¿Qué significa? Oye, terminar como cucaracha, pues no le pude poner la línea más abajo, ¿verdad? Sí. Es esa la vida. Pero también hay otras historias que son más bien como una línea recta. Que no sabemos si lo que ocurre al final es feliz o no. ¿La historia de quién? La historia de Hamlet. Un tipo que empieza mal su historia porque, bueno, le matan al papá, se lo mata el tío, el tío de esposa se casa con su mamá, con la reina, y luego al pobre Hamlet se le aparece un espectro que todavía no sabe si eso no es su papá. Pero él le dice, soy el espíritu de tu papá, y él no sabe. Pero luego su amada está platicando con su amada y ve que se mueve la cortina y le atraviesa la espada, y es su amigo Polonio. Entonces mata a Polonio. O sea, bueno, ¿y luego sabes qué? Su novia se le ahoga en un río y al final todos se mueren. ¿Eso es una mala historia? ¿Es una historia triste? No es una historia donde hay entropía, donde hay transformación. Y hace transformación en nosotros. Entonces, por eso digo, nos tienen muy mal acostumbrados. Al final de cuentas, una buena historia es la que transmite eficazmente un aprendizaje. Y la eficacia viene precisamente de cómo muestra la entropía, cómo nos muestra el caos de la vida, por lo que sigue, porque seguimos avanzando, Andrés. Mira, los elementos de una buena historia los encuentran en cualquier lado. Yo tomé un curso aquí en Monterrey con Maquí, el gran gurú de las historias. Sigo con un amigo de ustedes y el gran gurú también en Latinoamérica, nuestro amigo César Castro, maestro de maestros. Padrísimo lo que él hace en su academia del storytelling estratégico, se los recomiendo. Cada 15 días, los sábados, nos juntamos. Y bueno, los elementos son muy simples, son muy sencillos. Los vamos a ver muy rápidos. Mire, me gusta mucho cómo Andrés y Pati, en lo que presenta Humanisman, siempre hablan de triadas. Y aquí también. Las cosas vamos a acomodarlas por triadas. Porque ¿se acuerdan cómo se llama esta plática? Storytelling calidoscópico. Y les digo de dónde viene todo el rollo del calidoscopio. Vienen de tres espejos. Recordarán los que hemos jugado con un calidoscopio, que no es más que un cilindro, a través del cual ves unas figuritas que están en el fondo donde entra luz, ¿sí? Y entonces ves cómo se multiplican las imágenes. Bueno, son tres espejos. Depende el ángulo de los espejos, es cuántas figuras, cuántas veces se reproduce la figura. Eso es todo. Pero la triada es crucial. Miren, los elementos básicos del storytelling son personaje, narración y tiempos. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo es la narración? El tiempo. Es simplísimo. Los grandes maestros de la literatura saben manejar el tiempo. Si lees obras de la literatura clásica, que por cierto, el otro día estaba dando una plática acerca de esto y me dijo alguien, oye Daniel, ¿y qué es lo clásico? ¿Clásico es todo lo que es viejo? ¿Ya porque tiene óxido y herrumbre ya es clásico? No, 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 no. Clásico, ahora sí que dicen los clásicos, clásico es aquello que es muy difícil de mejorar. ¿Qué les parece la definición? Toma la quinta sinfonía de Beethoven y mejorela. Quiero ver al valiente que emprende esa aventura. Toma una sinfonía de Mozart y mejórala. Por eso son clásicos. Y la prueba del tiempo te dice si puede ser mejorado. Pero bueno, regresando con esta treada. Personajes, narración y tiempo. Los grandes maestros saben manejar el tiempo. El realismo mágico del gran Gabo Gabriel García Márquez juega con el tiempo. Las historias de los grandes genios de la literatura nos llevan y nos traen en el tiempo. Pero bueno, vamos a empezar por los personajes. Miren, los personajes casi siempre son un narrador o yo o la primera persona, otra, otro, otros, ¿sí? Tantán y un entorno. Así de fácil. Esos son los personajes. Pero es la dinámica que ocurre entre los tres o la dinámica que ocurre adentro del narrador. Hay unos monólogos preciosos donde la historia es solo de uno. Hay historias donde el principal protagonista es el entorno. Miren, no sé si conocen la obra El viejo y el mar del gran Ernest Hemingway. Trata de un tipo, digo, la historia es aburrida, se la voy a contar aburrida. Es un tipo que en 84 días no ha pescado. ¿Sí? Este ayudante ya no lo quiere ayudar. Es un jovencito y le dicen los papás del ayudante, ya no vayas con ese viejo. No pesca ni un resfriado. Esto ocurre en Cuba. ¿Sí? Y entonces se va el viejo después de 84 días y después de muchas horas de estar ahí intentando agarra un marlín, lo que es parecido a un pez espada y está tres días peleando con el marlín. ¿Quién es el narrador? El viejo. ¿Quién es el otro o la otra? El otro. Lo otro, ¿qué es? El pescado, el marlín. Y el entorno es el mar. Después de tres días jalando el hilo, se le cortan las manos estirando el hilo. Hay una gran película, hay muchas versiones de estas, varias versiones de esta obra, pero la más bonita quizás es la que hace con Spencer Tracy, el actor americano. Y después de tres días, logra sostener al gran pescado a la presa, la amarra a su bote, pero en el camino de regreso se lo comen los tiburones, entonces llega sin pescado. Esa es la historia, tan, tan. Sí, pero durante estos tres días el narrador, el primera persona, empieza a ver cómo las vicisitudes de la vida se parecen a estos tres días de estar peleando con el entorno, con el mar y con el propio Marlene. ¡Wow! Por eso es un clásico, es quizás la obra más conocida de Ernest Hemingway, El viejo y el mar. Además es breve, se la recomiendo y es mucho más entretenida que lo que se los platiqué yo, pero por mucho. La narración, bueno, la narración es que siempre hay un contexto y el contexto no necesariamente es físico, ese es el entorno, es un contexto mental o social o histórico. hay un desafío y hay una resolución y aquí, como dicen los maestros, desde Maquí hasta César Castro, ¿cuál es la parte más importante de una historia? ¿Cuál creen que es? El desafío, por supuesto. Cuando te van a contar una historia, tú quieres saber, sí, pero ¿cuál fue la bronca? ¿Cuál fue el pleito? ¿Dónde estuvo eso? Si les digo, el tipo salió, estuvo batallando con un pescado, se lo comieron, regresó, tan, tan, espéreme, no, sin desafío, no hay historia. ¿Quieres contar una buena historia? Fíjate muy bien cuál es el desafío y el desafío se compone de esto que transcurre en el tiempo, un embate y un conflicto. Vaya, el tiempo en una historia no tiene más que una entrada, un embate, o sea, un golpe o algo sorpresivo, algo que sucede, se genera un conflicto y una salida. Esos son los tres elementos. Fácil. El desafío ocurre cuando aparece el embate, cuando aparece el conflicto. Allí es donde está todo, ahí es donde ocurre todo. Tenemos que llegar muy rápido a eso y tenemos que ser muy claros en explicarlo. Todos los maestros nos dicen eso. Pero entonces, bueno, ¿dónde entra todo este rollo caleidoscópico? Bueno, el caleidoscopio nos presenta un número casi infinito de figuras, de formas. No es infinito, no, definitivamente no, pero es casi infinito. Todo lo que ocurre, todo lo que hace esto es que a través de estos tres espejos, que fíjense que es muy interesante, depende de los grados en que se coloquen los espejos es cuántas figuras se van a reproducir. Si se ponen en 45 grados se hacen 8. Si se ponen en 60 grados se forman 6 figuras, si se ponen en 90 solo 4. Entonces, es algo que es un juego especular, pero especular no viene de especulación, no, así se le llama también a los espejos. Recuerden que los espejos, y esto es maravilloso, recuerden que los espejos hace unos 300 años, un poquito más, allá por los 1700, eran carísimos. Los espejos eran carísimos. Ustedes saben que los espejos se hacen cuando a una superficie transparente, por así decirlo, o traslúcida al menos, se le pone una reacción, algo relacionado con la plata, que se oxida de un lado y del otro no porque se queda pegado al vidrio y entonces en esa parte que no se oxida nos presenta un reflejo. Bueno, cuando yo leía libros de los grandes castillos de Europa y veía que tenían el salón de los espejos, dije, ¿qué es un salón de espejos? ¿Para qué? Después me puse a pensar, bueno, pues, ¿qué harían? Bueno, quizás ahí sí sería interesante, pero, pero como quiera, dije, ¿sabes por qué tenían un salón de espejos? Porque era muestra de riqueza. Es eso. O sea, si tenían muchos espejos, aquí hay lana. O sea, en estos tiempos sería como tener un montón de carros europeos de seis cilindros para arriba, yo creo, o qué sé yo, no sé, una pantalla de dos mil pulgadas porque ya no sé ni de cuánto existe. No, no sé, una albercota, no sé. Se fijan, entonces los espejos mostraban tu potencial económico. Pero, entonces aquí surge una pregunta, oigan, y antes de que existieran los espejos, la gente que no tenía, digo, los espejos así de producción masiva, que solo los tenía la nobleza, la gente común y corriente, ¿qué usaba para verse? O no se veían ellos mismos y andaban todos despeinados. O les quedaban todos los botones chuecos. ¿Cómo andaban esas personas? Claro que se veían. ¿En dónde se veían? En el agua, dicen algunos, claro, no le menés mucho, ¿verdad? Pero sí, te veías en el agua. O en una superficie que la frotaban, pero eventualmente se volvía otra vez a opacar. ¿Saben en dónde se veían? ¿Cuáles son los espejos más naturales que conocemos y que tenemos? Estos. Estos. se veían en los ojos de los demás. La proxemia era muy diferente a la que, y más ahorita con la pandemia. Podías ver, y si te fijas, puedes ver el reflejo en el ojo del otro. Ahorita lo puedes ver en la pantalla, no batallas. Pero te fijas qué padre, porque fíjate que el otro es nuestro espejo, hablando de personajes de historia. Entonces, lo que ves es tu reflejo. Qué hermosa metáfora, ¿no? Entonces, en este juego de espejos caleidoscópicos, entre tú, o sea, yo, o sea, tú, o sea, yo, sí, o sea, somos lo mismo, ¿cómo nos reflejamos en el otro y en el entorno, que es el gran elemento? ¿Se acuerdan de los personajes? Entre estos tres espejos, ¿qué se forma en nuestro caleidoscopio? ¿Cómo se forma? Y cuando giramos, cuando rotamos, cuando la vida nos da algunas vueltas, ¿qué se ve? Bueno, esa es la energía de las relaciones, es eso, las posibilidades casi infinitas que entre el contexto o el entorno, entre el otro y tú, o sea, yo, porque hay un momento en el que yo soy tú o tú eres yo, donde nos reflejamos en esa, o como le llaman en el teatro, esa, la tercera pared, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué se forma? Porque la visión caleidoscópica involucra esto, involuca hacerse preguntas, involucra hablar de teorías, involucra hacer inferencias, involucra analizar los hechos y ver sus consecuencias, hacerse suposiciones, considerar diferentes puntos de vista, les digo una definición hermosa de puntos de vista, esta es del gran maestro Leonard Boff, ¿sí? Ex sacerdote, con una historia maravillosa, gran impulsor de la teoría de la liberación, don Leonard Boff que todavía vive, que acaba de venir a México hace un par de años, dice, un punto de vista no es más que la visión desde un punto, qué simple, ¿verdad? Pero qué poderoso, por eso nunca vamos a poder tener los mismos puntos de vista, porque es la visión desde tu punto, o sea, me tengo que mover de mi posición a la tuya para poder aproximarme a eso, bueno, y de un gran propósito también, esto es lo que tienen las grandes historias, por eso, todos somos portadores de grandes historias, todos tenemos un propósito de vida, todos nos hacemos grandes preguntas, todos manejamos nuestras propias teorías o conceptos, todos nos hacemos inferencias, si pasó esto entonces va a ocurrir aquello, todos analizamos los hechos desde nuestro punto de vista, todos sufrimos, padecemos consecuencias, no podemos decir que no tenemos supuestos, en este juego ahí andamos todo el día, ahí andamos formando nuestras historias, generando entropía, saliéndonos del orden, formando esto que pudiera parecer para algunos la figura caleidoscópica como caótica, pues no tiene nada de caótico, es la naturaleza hablando, miren, voy a terminar esto, mi participación con una historia, esto que ven que es un terreno bastante agreste, es justo pegado al mar de Galilea, en el norte de Israel, que no es mar, es un lago, pero bueno, todo el mundo lo conoce como el mar de Galilea y bueno, llámenle como quieran, no hay ningún problema, y el mar de Galilea obviamente tiene una gran tradición bíblica, etcétera, 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 bueno, esta fotografía es tomada desde Enyev, Enyev es un kibbutz, una comunidad enclavada a las orillas del mar de Galilea, les voy a contar rápido una historia, esta historia es una historia personal, estamos hablando del 2009, mayo del 2009, mi hijo Daniel, que tuve la genialidad de ponerle el mismo nombre, vaya, siguiendo estas tradiciones curiosas, pero bueno, mi hijo Daniel termina la preparatoria, el bachiller, no sé cómo le llaman en los diferentes países, porque ahora que veo que es fascinante tener gente de 16 diferentes países, pero bueno, termina sus estudios de preparatoria previos a su carrera y decide estudiar mecatrónica y se mete a mecatrónica porque le gusta hacer cosas con las manos y después del primer semestre los hechos me demuestran que no va a ser bueno estudiando mecatrónica, entonces hago la inferencia de que si sigue ahí le va a ir bastante mal, entonces platicamos y después de tener terribles resultados, esta historia por cierto la cuento con su permiso, tengo su autorización para que no me meta broncas con derechos de autor o de difamación, es verídica y él está perfectamente enterado de esta historia, tiene ahora 29 años y está felizmente casado, resulta que se cambia de carrera y yo le hago la gran pregunta y le digo ¿qué quieres? me dice quiero estudiar arquitectura, suponemos, suposiciones, que eso le va a caer bien y se va a estudiar arquitectura y ¿qué creen? ¿sí? bueno, la entropía no me deja en paz ni a él tampoco y vuelve a fallar en sus estudios, entonces él ve las cosas desde su punto de vista y yo desde el mío y veo que si seguimos así vamos a tener muy malas consecuencias, me dice no, 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 papá quiero estudiar ingeniería industrial y entonces yo le digo ¿eso te gusta? realmente ese es tu propósito de vida y me dice pues no estoy seguro entonces le digo bueno, bueno, a ver vamos a inferir algunas cosas ¿qué te parece si dejas de estudiar? muy bien y contra todas mis teorías que decían que las personas como yo fui educado primero teníamos que concluir nuestros estudios y luego empezar a trabajar o nunca abandonar los estudios al menos contra todo eso le digo te vas a ir a trabajar y entonces él me dice sí, yo quiero trabajar y lo mandamos ahí a ese terreno agreste que están viendo ustedes lo mandamos a un kibbutz a Inyeb en Israel yo no conozco Israel ni mi esposa tampoco ni somos de la comunidad hebrea ni somos judíos ni nada por el estilo simplemente fue una aventura le metimos entropía a la historia ¿verdad? y entonces se fue a trabajar a un kibbutz y en eso se le presenta su primer cumpleaños y le hablo para felicitarlo y me dice papá muchísimas gracias estoy pasando el peor cumpleaños de toda mi existencia va a ser inolvidable este momento así de veras literalmente me lo dijo te lo agradezco muchísimo no sé de dónde heredó el sarcasmo pero bueno me dijo nadie nadie me ha felicitado nadie me conoce no conozco a nadie esto es terrible pero gracias gracias por hacerme este cumpleaños inolvidable y me colgó el teléfono y yo claro así como buen padre dije bueno pues me imagino que los héroes como bien dice John Campbell ¿verdad? el diagor de todo esto en la historia del área tenemos que pasar por estos momentos ¿verdad? y los padres a veces somos medio heroicos y así estuvo hasta que a la semana siguiente nos habla y nos dice y aquí vienen los elementos de la historia les estoy contando una historia dice fíjate papá que en mi cubículo en unas cajitas de madera apareció un chocolate una barra de chocolate y yo pregunté a mis compañeros quién me había dejado el chocolate y me dijo no te lo vino a dejar la señora la señora era la administradora ahí del kibbutz qué interesante ¿y por qué te lo dijo? pues quién sabe a veces te deja cosas cuando es cumpleaños o alguna fecha así conmemorativa y él dijo ah pues sí yo creo que se acordó o vio en los registros entonces caminó hasta la casa de la señora que estaba a dos kilómetros del kibbutz y él trabajaba en una cocina industrial y entonces cuando llega le toca la puerta a la señora sale y le dice ¿qué quieres? pensó que iba a quejarse de algo o que le iba a pedir algo y entonces le dice no vengo a darle las gracias y le dijo oye tú eres tú eres latinoamericano ¿verdad? dijo ¿por qué? porque he tenido aquí varios jóvenes latinoamericanos y tienen una necesidad de dar las gracias por todo que no lo entiendo no entiendo qué necesidad tienen de dar las gracias pero bueno me vas a pedir algo ¿quieres algo? no nada más quiere dar las gracias qué curiosos son ustedes entonces se fijan ahí hay en un contexto ¿sí? en un entorno alejadísimo allá en el mar de Galilea en las orillas del mar de Galilea se presenta esta relación esta conexión entre él y la jefa le dice oye ¿qué vas a hacer? ¿qué haces en México normalmente? cuando es tu cumpleaños y él dijo no pues mira en Monterrey somos muy aficionados a la carne asada o sea al asado y entonces ponemos el carbón llevamos carne compramos cerveza entonces le dice la señora ¿sabes qué? mira ahí hay unos unas tarimas de madera ya saben donde uno coloca los productos y luego los los emplean los amarran en las bodegas en los almacenes y como era una cocina industrial y recibían grandes contenedores con productos pues había muchas de estas pedazos de madera y le dijo puedes tomarlos y arma una hoguera ahí en la en la orilla ¿sí? y este y te puedo vender pescado y algunas carnes a buen precio a precio de empleado y este y puedes ir al pueblo estaban retirados ellos de de un pueblo puedes ir a comprar cervezas y organiza una pequeña cena con los que tú quieras con tus compañeros aquí del kibbutz y entonces organizaron una carne asada un asado o una fogata o como quieran decirle a la orilla del mar de Galilea y estuvieron bebiendo cervezas y estuvieron departiendo bueno terminó la fiesta nadando en el mar de Galilea en la madrugada y como no hay casi luces artificiales viendo todo el juego de estrellas arriba ya se la pasó tan bien que ya no quise preguntar si conservaron los trajes de baño o no no quise llegar a esa suposición o inferencia pero me imagino que se divirtieron bastante eso sí porque ahí es mixto además hay el ambiente en los kibbutz y cuando me cuenta esto me dice ¿sabes qué papá? fue un fue realmente fue un cumpleaños increíble sí no me hubiera imaginado eso porque sus amigos que la mayoría de ellos sí son de la comunidad hebrea algunos sí son judíos acuérdense que judíos es una religión ¿sí? porque a veces la gente le llama judíos a todos los israelíes israelíes es una nacionalidad ¿sí? entonces sí y judío es una religión y ser de la comunidad hebrea es bueno si uno tiene parientes de allá o está vinculado con ellos pero puedes practicar cualquier religión entonces algunos de ellos de los tres grupos le empezaron a contar las historias que habían ocurrido ahí los mitos los ritos que se hacen todavía ahí en el mar de Galilea de que dicen que se aparece una luz ciertos días de la semana y qué sé yo y yo creo que eso más las cervezas pues ha de haber sido un espectáculo fabuloso y así concluyó su mejor cumpleaños fin de la historia ¿qué les parece? yo no sé si esta historia tiene un final feliz o triste no lo sé yo no sé si se la pasó bien durante todos los meses que estuvo allá lo único que sé es que si hubo entropía si hubo transformación tanto para su madre como para mí como para él ¿sí? y tan fue así que él decidió ahí que quería estudiar se fue a estudiar entonces a otro país donde el programa lo obligaba a estudiar y trabajar y terminó y concluyó y tiene ahorita aquí su propio negocio y se dedica a sus actividades les voy a contar otro truco las historias que están adentro de las historias hay una historia dentro de esta historia cuando mi hijo estaba en Israel algunos amigos como le preguntaron una vez a Hillary Clinton ¿quiénes eran los peores enemigos de la política? dijo los amigos los enemigos no los amigos son los peores enemigos en la política bueno algunos amigos y familiares me decían oye ¿por qué lo mandaste allá? y yo pues porque quería que trabajara quería sacarlo fuera del capelo familiar muy bien ¿y por qué no lo mandaste mejor a Serbia? y yo ¿Servia? ¿qué tiene que ver Serbia? pues también están en guerra y yo no sé de qué me estás hablando o sea no están en guerra en Israel sí, siempre están en guerra y yo no se me hace que no cambian los periódicos de los años 60 a los nuevos no sabes de qué me estás hablando fui muy criticado fui muy criticado la verdad por eso entonces un amigo me dijo oye ¿te sabe la historia de Ignacio de Loyola? el fundador de los jesuitas y yo le dije no la verdad no me lo sé y dice mira hay una historia que cuentan no la he validado yo que cuando Ignacio de Loyola formó lo que ahora es la orden de los jesuitas pero era un grupo había mucha gente interesada en unirse al grupo en adherirse y muchos iban y le preguntaban a Ignacio de Loyola oye Ignacio me da chance de juntarme con ustedes y pues bueno como algunos de ustedes saben en los procesos de admisión y reclutamiento de las empresas hay que hacer selección entonces viene como dice la gente viene muy revueltito todo entonces tenía que hacer alguna criba y entonces los veía y decía ay este no sé si nos conviene entonces le ocurrió a Ignacio de Loyola algo muy interesante les decía mira primero te voy a pedir una cosa vete un año a un lugar donde nadie te conozca y tú no conozcas a nadie si tienes dinero súbete a un barco y vete a América o a las Indias o a Oriente o África si no pues ponte un par de buenos guaraches y vete caminando y te metes a un lugar la condición es donde nadie te conozca y no conozcas a nadie y después de un año vienes y regresas y me dices si sigues interesado en entrar ¿cuántos creen que regresaban? muy pocos si no es que casi nadie y de los que regresaban alguien se atrevió a preguntarle cuenta la historia y le decía oye Ignacio ¿y de dónde te salió a ti esta cosa de mandarnos un año? y dijo es que mira es algo muy sencillo cuando vas a un lugar donde no conoces a nadie y nadie te conoce ¿a quién conoces? a ti le dice eso es lo que hiciste con tu hijo y yo le dije mira está tan padre la historia que le voy a hacer como los casos de Harvard que primero tienen el éxito y luego construyen todo para atrás y dicen yo ya sabía ¿sí? le digo pero no no lo voy a hacer voy a contar la verdad que es que no tenía la más remota idea pero el creador la energía el absoluto lo que quieran ustedes como quieran nombrarle nos ayudó en la decisión y efectivamente mi hijo no conocía a nadie no habla hebreo nada más se manejaba en inglés y allá no todos hablaban bien inglés así que fue una aventura donde él se conoció a sí mismo entonces ¿cuál es tu historia? ¿cómo va a ser tu historia? ¿tiene que tener un final feliz? ¿qué es un final feliz? hay un profesor y escritor americano que te dice que las personas no sabemos realmente diferenciar lo que es bueno y malo en la vida es más dice ni siquiera sabemos darnos cuenta darnos cuenta cuando somos felices y él pregunta ahorita eres feliz ¿sí o no? y dice me asombra que la gente se queda pensando ¿cómo que te quedas pensando? claro que eres feliz lo que pasa es que no te das cuenta lo que tienes pero eres inmensamente feliz entonces no tienes ni que te estoy viendo no tienes ni que reflexionar es una condición dada a la felicidad ya lo eres gozas de esa plenitud este maestro da una conferencia y al final tiene una frase muy bonita o tiene una forma de terminar sus conferencias muy bonitas que le pregunta a la audiencia y yo se los voy a preguntar a ustedes les pregunta haz memoria y recuerda a una persona que a ti que a mí que a cada uno de nosotros nos hizo sentir espectacularmente afortunados increíbles únicos recuerda una persona en tu vida que te hizo sentir eso cuando eras muy chico que dijo eres una persona afortunada eres una persona sumamente valiosa puedes levantar la mano los que ya lo tengan muy bien escribe el nombre en el chat por favor nada más escribe el nombre tienes que poner nombre en el apellido escribe el nombre nada más puede ser que haya sido una pareja puede haber sido escribe el nombre por favor yo voy a escribir el mío muy bien wow que lindo wow que lindo wow increíble wow menos mal la cantidad de nombres que hay detrás de todas estas personas y tú y detrás de la persona que yo escribí y yo hay una gran historia te lo aseguro y no estoy seguro si terminó con carita feliz o carita triste no importa lo que sé es que hubo un gran aprendizaje y hubo entropía y si eso no es motivo suficiente para ser feliz no sé qué es así lo dice el maestro bueno de esto les quería contar acerca de las historias y por qué es que son sanadoras muchas gracias gracias a ti Dani quería hacerte algunas preguntas de lo que nos viniste contando que me parecen fundamentales primero que recomendarle a cada uno de los que están con nosotros que escriban en su cuaderno cuál es su historia cuál es su historia hoy cuál es la historia que se habían venido contando porque entramos estamos en una especie como de es interesante porque esta situación uno lo podría pensar como este viaje que que nos decías tú que genera esta entropía que cambia el orden de las cosas y y eso es muy relevante porque a ratos la percepción es que destruye pero no destruye nada simplemente transforma un escenario en un escenario diferente y lo dijiste tú las historias son transformación por lo tanto todo esto que estamos viviendo es necesariamente un proceso de transformación para cada uno de nosotros ¿cómo crees tú a partir de de esta idea que me parece maravillosa de que me reflejo en el otro? ¿cómo esa dimensión de reflejarme en el otro ¿cómo ves tú que debiera empezar a ocurrir a partir de ahora que estamos aprovechando este espacio como una oportunidad todo esto que estamos viviendo? claro fíjate qué lindo que lo preguntas esto porque hay un filósofo que dice que lo que estamos atravesando ahorita no es más que una lluvia oblicua así lo dice lluvia oblicua bueno lluvia oblica también es el título de un poema pero ¿qué es lluvia oblicua? es la lluvia que viene de lado esa es la lluvia que el paraguas que tradicionalmente te sirve para estar seco no sirve para casi nada bueno entonces ahorita la sociedad está con un paraguas que durante mucho tiempo te protegió bajo una pertinaz lluvia oblicua y nos estamos empapando pero dice este autor que la lluvia oblicua realmente tiene más que ver con la lluvia que te devuelve el viento ¿sí? por gravedad la lluvia tiende a caer así pero el viento te la regresa entonces el otro al ser tu espejo lo que ves es lo que envías Paul Baslevic el gran teórico de la comunicación de la escuela de San José California decía en comunicación lo que recibes es lo que das todo lo que recibimos es es lo que damos entonces ese es el gran ingrediente si no te gusta si no me gusta a mí lo que recibo del otro por un instante concédele el beneficio de considerarlo un espejo ¿te vas a enojar con el espejo? ¿romperemos el espejo? ¿se arregla así la situación? esa sería mi reflexión Buenísimo y dijiste otra cosa que también me encanta mucho y que tiene que ver con que la entropía genera esta pérdida del orden no obstante en el proceso de transformación está la recuperación de un nuevo orden claro claro ¿cómo ves tú esa recuperación de este nuevo orden simplemente desde no necesariamente saber si esta historia va a ser feliz o va a ser triste sino que vamos a recuperar a recuperar un orden primero interno y luego externo claro mira esto tiene mucho que ver con las categorías que formamos y los que estamos en coaching sabemos que las categorías son importantes como clasificamos y categorizamos las cosas fíjate que por ejemplo para los griegos existían varios dioses del tiempo o sea existían varios tiempos nosotros conocemos solo un tiempo lineal y progresivo ellos tenían a varios dioses del tiempo había un un tiempo infinito había un tiempo de oportunidad había un tiempo del momento del presente actual entonces esto por eso todas sus historias son tan difíciles de entender desde nuestra perspectiva actual entonces este acomodo que se está dando tiene que ver con cómo veían los griegos la crisis para ellos crisis significaba separación separar elementos entonces lo que ahorita está pasando es una separación un desmembramiento de muchas cosas especialmente muchas instituciones humanas recuerden que todas las instituciones humanas desde la familia la religión las instituciones educativas todas es muy importante que mantengan un cierto grado de control digo por disciplina por orden lo tienen que mantener y fíjense cómo muchas cosas están saliendo fuera de ese control precisamente ese es el elemento entrópico entonces para los para los griegos las crisis era separar para volver a acomodar y aquí viene a cuenta otro filósofo por eso Andrés que yo sé que ustedes también son apasionados de la filosofía hemos visto a tantos filósofos a los que ahora les prestan los micrófonos y les piden sus opiniones sus perspectivas porque ya no te están ahora la gente parece que está cambiando religión y se están convirtiendo todos en estoicos todo el mundo lee de estoicismo y tienen a los estoicos casi en un nicho y digo hay otras escuelas también pero como que le vino bien a esta sociedad a los estoicos pero fíjate otro filósofo Jacques Derrida un francés que por cierto nunca lo dejaron dar clases en Francia porque él era de origen argelino dio clases en Cambridge en Oxford pero en Francia nunca los franceses bueno en fin entonces Jacques Derrida tenía un concepto que era la deconstrucción no desconstrucción el deconstructivismo y el principio es simple fíjense el principio decía deconstruir es hacer eso separar partes y todo el mundo decía pues eso no tiene mucho chiste separar partes de elementos que nos dijeron que eran así que no eran separables eso es lo que está pasando ahorita por ejemplo los derechos de la mujer los derechos de la mujer antes nos dijeron así son punto y cuando alguien dijo no se pueden analizar en partes estos son de los derechos de la mujer que escogen el género mujer y estos son los derechos de la mujer que escogen otro género que no es el de mujer ya eso no le gustó a mucha gente esa deconstrucción que es vuelvo a lo mismo de los griegos es separar los elementos para analizarlos y sopesarlos individualmente nos hace verlos de otra forma es eso lo que estamos atravesando hay otro filósofo Daniel Inurarity que una vez le preguntaron oye Daniel ¿cómo vamos a salir de la pandemia? y él dijo vamos a salir de dos formas una siendo menos y dos con nuevos temas estos son los nuevos temas estos son los nuevos temas las instituciones humanas vamos a tener que analizarlas por separado la democracia la política las instituciones bancarias el trabajo el teletrabajo todo ahora se está desmembrando para volverse a unir Andrés tú lo sabes para volverse a unir a ver qué se forma a ver qué nos dice la entropía si pensamos en los equipos de trabajo y en que esta situación entrópica digamos ya ahora nos ha afectado a todos de manera transversal y vemos que los equipos necesitan volver a reconstruir y mejorar la calidad de vida que hoy están teniendo y que su intra biografía es decir su diálogo interno también se está transformando a propósito de lo que están viviendo y me tomo esta triada que me parece maravillosa ¿no? de que es el gran desafío para los líderes pensar que ¿quiénes van a ser los personajes de esta historia? ¿cuál va a ser la historia que vamos a contar a partir de ahora? ¿y en cuánto tiempo quiero lograr eso? ¿cuánto tiempo me voy a dar para contar esa historia en tiempo real de lo que hoy día estamos haciendo? ¿o simplemente voy a preparar una historia para contarla en algún momento allá en el futuro? ¿cuál crees tú que debería ser el camino de este proceso de desarrollo de historias internas de los equipos a partir de lo que hemos conversado? claro yo creo que lo que está sucediendo y lo que va a suceder con los equipos de trabajo es que van a revisar sus propias historias y entonces reconocer tú lo sabes muy bien con el trabajo con el teletrabajo que las relaciones como este caleidoscopio van a cambiar son los mismos elementos pero van a tomar otras configuraciones y espero que las ansias de control de los de los gerentes de los directivos les permitan que de forma natural se acomoden estos equipos y que se pongan a ver más bien ahora sí en la calidad de vida que lleva la gente en las organizaciones a través de la calidad de las relaciones que llevan de los vínculos que llevan y entonces mientras los resultados mientras las operaciones sigan funcionando pues quizás es momento de que dejemos de que los equipos empiecen a acomodarse de forma más natural Andrés eso es lo que yo creo que va a pasar menos controlado menos artificialmente controlado desde la estructura del storytelling que tenemos un personaje donde y este personaje tiene un problema tiene un desafío que necesita resolver y desde la construcción de resolver ese desafío es que va a encontrar un guía que le va a dar herramientas recursos una idea magnífica que le va a permitir seguir avanzando en la construcción para lograr el triunfo y evitar evitar fracasar y desde allí va a surgir como este gran aprendizaje ¿cuál para ti ha sido y cuál crees que podría ser también para la mayoría de nosotros el gran aprendizaje de esta historia que estamos viviendo? Fíjate que el gran aprendizaje yo me regresaría al caleidoscopio a estos ocho elementos que les presenté y les diría empieza por el de los supuestos ¿qué suponías que era tu vida antes de la pandemia? ¿qué suponías que era tu mercado tu trabajo tus clientes? nada más revisa los supuestos y aprecia cómo construimos grandes planes proyectos iniciativas en base a supuestos bueno nos acaban de cambiar los supuestos ¿sí? tenemos que suponer cosas diferentes eso ahora es la base de la entropía social que le llaman entonces es cuando alguien tenga una gran idea yo te recomiendo y tú cuando valides tus propias ideas pregúntate ¿qué supongo debajo o detrás de esta idea o de esta iniciativa o estrategia? ¿qué supongo detrás? porque ahí es donde están empezando a cambiar las cosas en los supuestos ¿sí? entonces no estamos muy acostumbrados a eso porque durante mucho tiempo hubo una estabilidad en donde los supuestos más o menos funcionaban los supuestos de que los millennials son de tal forma y la generación X son de Y los supuestos de que la democracia funcione los supuestos de que los mercados estamos te das cuenta que estamos construidos bajo un castillo de naipes que se llaman supuestos o también creencias esas son las que tenemos que replantearnos yo quisiera agradecerte de verdad y de todo corazón por este espacio de conversación y creo yo también de mucha reflexión para cada uno de nosotros respecto de cuál es el rol que queremos jugar en la construcción de este proceso yo sé que trabajas con muchas compañías y con muchas empresas ayudándole a construir estas historias y ayudándoles a crear contenido un contenido de calidad que les permita construir esta nueva historia sobre todo en un entorno de incertidumbre como el que hemos venido viviendo cómo se pueden contactar contigo cualquiera de las empresas que están hoy día con nosotros cuáles son tus redes sociales cuál es tu contacto yo también lo vamos a compartir ahí por el chat gracias muy amable yo estoy básicamente en LinkedIn estoy más menos activo y estoy como Daniel Ochoa García ahí me pueden contactar publico contenidos con mucha frecuencia precisamente como alguien me decía oye qué quieres provocar y precisamente es eso los provocadores tú eres un gran provocador también Andrés tus actividades de team building esto es una provocación la gente que se metió a esto felicidades porque se permitieron provocarse que es esto provocar la entropía para para qué para ver otras nuevas perspectivas entonces si desean seguir con estas provocaciones desde mi perspectiva le recomiendo que se metan a mi LinkedIn que es este Daniel Ochoa García esa es la forma más rápida de conectarme también estoy en Facebook pero Facebook soy más provocativo de otra forma pero también lo hago y estoy a sus órdenes y claro súper honrado y orgulloso de formar parte de esta red de estas relaciones tan bonitas que ustedes construyen en Humanas Andrés muchas gracias a ti y a Pati muchas gracias a ti también tenemos una manera especial ¿no es cierto? de bueno de despedir a cada uno de nuestros speakers de la mejor forma así que vamos a compartir contigo este momento ya saben lo que viene así que ahí están gracias todos de pie por favor atentos todos de pie por favor para despedir a Daniel Ochoa con todo nuestro cariño con toda la energía eso moviéndose saliendo de su acierto muy bien el mundo para integrando a su familia a su hijo felicitaciones vamos Juan y Cortés muévase un poquito levántese de su asiento o solamente tenemos una fotografía allí muy bien Andrea Hernández muy bien Rosario Mejía muy bien Gabriela bien Antonio disfrutando de este momento de este intermedio vamos a despedir a Dani con un gran abrazo gracias también por haber sido parte de Texting Revolution con un gran abrazo do un gran abrazo con un gran abrazo Gracias por ver el video